Catch Money AC Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Ahorita no estoy generando nada de los temas que salen en Youtube Pero eso no importa porque estoy generando dinero con toda mi crew Todo lo que no haces tú, porque siempre andas de Q Tengo mi negocio, cosas ilegales, con la estricto de la actitud Un saludo pa'l Javi que anda en su troca, se menos agüita El socio Hernán que junto se va a andar por unas nalguitas Yo llevándome una morra buena que vive por aquí cerquitas Yo dije tengo muchas ganas nena, ¿por qué no vienes si me las quitas? No quieras hablar de presumido que somos los mejores en la materia Estamos con los santos, nos callejeron dinero, la cosa es masería Tengo dos empresarios a mi lado que juntos van por toda la feria Y un servidor con drogas y putas, ya no se me sube la histeria Te juro por Dios que quiero hacer dinero, a mi no me importa la fama Tengo lo que quiero, dinero en la mesa, hace lo que me da la gana Contando billetes, todos mis ingresos con una puta en mi cama Y un espadrón suicida que cargue pistolas listo para el drama Quiero pacas de billetes, pero que sean las siete Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Quiero pacas de billetes, pero que sean las siete Quiero pacas de billetes, pero que sean las siete Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Uh, uh, de vuelta al negocio de drogas mamita Uh, uh, de nuevo al negocio de blancas mamita Uh, uh, de vuelta al negocio de drogas mamita Uh, uh, de nuevo al negocio de blancas mamita Desde antes se me ve, que soy ambicioso y usted sabe Que yo entro al negocio sin la clave, la clave del éxito la clave A uno que otro he le gané, me hice varios hits y me la mame Después de subir ni me hizo un par de, miles de pesos pero guardé No empate ni trate de afigurar, que en su vida me ganará el lugar Defiendo lo mío que va a jugar, si es un desafío le voy a ganar A loco los míos y así nada más, no me meto en líos al facturar Fracturo nudillos más al contar, tenemos más brillo que el celular El ex sigue andando de puta, gracias a Dios su culo ya no se ocupa Tenemos varias mujeres a la disco, tenemos cosas mejores pa' mi disco Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, los verdes, son los que me caran bien Los verdes, los verdes, son los que me caran bien